Este martes usted en casa tendrá la oportunidad de verlo cuando los Bulldogs reciban a Central Dauphin en la ronda semifinal del torneo del Distrito 3 categoría 6A. El partido empieza a las 7 de la noche. Mitchell realiza su último año en la escuela secundaria y el año pasado anunció que asistirá a la Universidad de Marquette para jugar su deporte amado. La universidad sabe que cuenta con una estrella que viene con mente ganadora y con ganas de hacer historia como lo acaba de hacer el viernes. Mitchell hizo historia después de anotar esta canasta. El juego se detuvo para que Mitchell celebre 2000 puntos en su carrera. Mitchell es el sexto jugador en la historia del Condado Burks en llegar a ese nivel de puntos. En el otro partido semifinal, Reading recibe a Muhlenberg a las 7 de la noche. Los Caballeros Rojos llevan un récord total de 21 victorias y 2 derrotas. El partido se podrá ver en la página de YouTube de la Católica de Burks.